¡Suscríbete al canal! Pero antes vamos a ver unos anuncios. ¿Ah, sí? Unos anuncios... de los de antes. De los mejores que se han emitido nunca. ¿Tú sabes que a partir de las 12 ya no va a haber anuncios en televisión española? No, no hay más anuncios. No. Ahora vamos a ver unas imágenes. Son imágenes que forman parte de la vida de todos nosotros. Mira. Soy la española, una aceituna como ninguna. Estoy rellena de rica anchoa. Soy la española, una aceituna como ninguna. Su aceite y su ensalada con la española sabrá el mejor. Aceitunas, la española. Vamos, chavales. Se me ha traído los uos. Pues me cobro con un uos. Me ha traído los uos. ¡Qué suerte! Yo quiero uno. ¡Has venido! ¡Oye! Otra delicia, Suchan. ¿Qué hora es? Las 12. Vaya saca. Pues tome. Tome esta tónica. ¿Cómo se encuentra? Tres bien. Pues sin casco. Mucho mejor todavía. Regale artesanía también en Navidad. La estrella Jane Fonda usa el puro y fragante Lux. I really love Lux. Sí. La suave y delicada espuma de Lux deja su piel limpia y fresca. Use Lux como nueve de cada diez estrellas. Aquí estos tíos del picolín han metido los muelles laterales, Springwall. Que no hay quien lo hunda. Y das la vuelta al picolín sin llamar a la vecina. Hijas mías, ya era hora que alguien se preocupara de la mujer. Pero tú tienes que reservarte para las grandes estrellas. Tenía razón. Por eso estoy aquí junto a las grandes estrellas, la gran gama Kelvinator. Siempre hay un modelo Kelvinator para usted. Porque Kelvinator es el único que le convencerá. Señorito, a ver cuándo me paga lo que me debe. Calla desdichada. ¿No ves que en esta casa no hay ni tinta? Pero hay tutú para sus camisas. Y como tutú regala quinielas rellenadas por un cerebro netrógeno, seguro que nos hacemos ricos. Pues ya tengo dos maneras de acertar las quinielas. Con un cerebro electrónico o lavando con tutú. Palabra de don Jaime. Esto es la magnesia. Y esto es la gimnasia. Como comprenderéis, hace falta ser bastante indocumentado para confundir lo uno con lo otro. Cada vez hay menos indocumentados, afortunadamente. Mi consejo es que hagáis todos los días algo de gimnasia. Como esta que hacemos nosotras o como queráis. Pero hacer ejercicio. Ya veréis. En poco tiempo estaréis en una forma impresionante. Ah, y contamos contigo. Nada, ni con el hacha, macho. Pues a mí me ha dicho un bombero americano. ¿Qué saben los bomberos americanos de barbas españolas? Toma, afeítate todo el año con filomate y titanio. Como tengo la barba difícil, titanio. Y no seas machurra. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Ay, Juan. ¿Qué? ¿Qué cosas me dices? Lo que estás haciendo. Madre mía, ¿de dónde te lo sacas? De Alejandro Sanz. Ay, yo pensaba que era tuyo. No, no es mío, pero vamos, es de Alejandro Sanz, como si fuera mío, vamos. Yo suscribo 100% lo que dice Alejandro Sanz. En esta canción y en todas. Sí, a mí Alejandro Sanz me gusta. ¿Desde cuándo? Ay, pues no sé, a lo mejor tenía yo 13 años una vez que fui a un concierto. Que no, Ana, que no, que no, que no. Que desde cuándo es el título de la canción que va a cantar Alejandro Sanz para todos nosotros esta noche. ¿Te ha venido? Sí, ha venido. ¿Que está aquí? ¿Que está aquí? ¿Que va a cantar? ¿Te va a cantar? A ti y a todos. Que estaba siendo muy emocionante. Como cuando estuve yo ahí en el concierto. Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerque. Ahí le tienes, pídele esa canción. ¿Que está ahí? Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a vergar. Las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, mira si busqué, tengo tanto para dar. No reconozco puertas que yo sé. Se abren solamente alguna vez. No así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento estás temblando. He buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes que me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. Yo te llevo por las calles a correr. Vamos lejos, más allá de lo que creo. Y si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró. Y no busco más sentido a mi dolor. Mira no me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Como tú sabes, si me he dado cuenta ahora. Puede parecer atrevimiento, pero es puro sentimiento. Dime por favor tu nombre. No me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando? Tu mirada en el firmamento va temblando. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Y al final cuando te encuentro, estaba a soñar. Te he buscado en un millón de auroras y ninguna me enamora. Pues qué canción más chula, Alejandro. ¿Qué es de tu nuevo disco? El segundo single de mi nuevo disco. De Paraíso Express. La verdad es que contento con ella. ¡Guapo! Guapa tú. Oye, ¿cuándo empieza la gira? La gira empieza en febrero. Tú estás invitada a la gira, por supuesto. Empezamos en México, vamos a estar por toda Latinoamérica, Estados Unidos y por aquí por España, por supuesto. A nosotros nos invitas. Estáis invitados los dos, pero tenéis que portar bien. Me han dicho que sois un poquito piezas. Bueno, y cuéntale a todo el mundo cuáles son tus deseos para el 2010. Yo pido poca cosa. Libertad, paz, salud, igualdad, justicia... No, nada de las uvas. Tenemos que prepararlas todavía. Bueno, los que las deben ya estar preparando son Manuel Bandera y Ani Gartiburo, que son los que las van a dar desde la Puerta del Sol. Deben estar hechos un flan. Alejandro, ¿qué hacemos con el 2009? Que arda. El 2009 que arda. ¡Eso! Ahora para el 2010. ¿Y tú por qué sabes que están hechos un flan? Yo lo sé porque yo estuve allí hace unos años y no sabes los nervios que se pasan. Mira, mira. No sé, me acuerdo, me acuerdo. Lo hiciste bien, ¿eh? Bueno, sí. Buenas noches. Bueno, faltan muy pocos minutos para las campanadas y... Carlitos, qué bien que estés esta noche con nosotros. Alcántara. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Apoderándote del reloj de la Puerta del Sol. Claro que sí. Muy buenas noches a toda España. Pero bueno, Ramón Churramón García, ¿dónde me estás buscando si estoy aquí? En esta noche mágica y maravillosa, cuando faltan escasos minutos para que dé comienzo una nueva década, un nuevo decenio, el último del siglo XX, la emoción nos consterna. Ya están aquí. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¡Qué poquito tiempo queda, madre! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Sí! ¿Cuántas uvitas tienen ustedes? No, vamos a dar una cosa. Que la gente... La gente, la gente... La gente quiere que este año nos vamos a equivocar. No, no. Porque está Carmen Sevilla, ¿eh? No, no, no. Bueno, quiero mandar un beso a toda mi gente, a toda mi familia. Desde mi sobrino más pequeño, Manolito, hasta el mayor de todos ellos A todos mis hermanos y sobre todo, papá y mamá Os quiero muchísimo, un beso Manda un beso a tu niña Así, un besazo para mi peque también Bueno, y yo para mi Natalia y para mi Verónica Que cumple hoy 26 días nada más Y mi hijo, que me dé un nietecillo ¿Dónde está? Ya está, yo sabía que le iba a decir Un nietecito, un nietecito Ya está bien, ya está bien que tiréis a mamá ya Que ya va siendo hora, eh Bueno, Dios me está dando más de lo que yo ni se podía desear Pero un nietecito, una nietecita vendría bien, ¿no? Pues yo lo que he hecho con mis padres Que por cierto están en Bilbao, les mando un beso muy fuerte a mis padres Ay, mi madre, ahí mi madre Están ahí en Bilbao Mi madre, 99 años A mi hija Natalia Este año estreno, hija, que estará con mi cuñada Rocío allí cuidándola A mi mujer, a toda mi familia, a todos los amigos que nos están viendo Y España, Norte, Sud, Etio, Este, que nos unamos todos con cariño Un besito muy fuerte a mi hijo, Javi Javi, tómate las 12 uvas Y no te aclaras antes, ¿eh? A Bichín, que está la pariente de mamá Bueno, saludamos también a mi familia, que está en Bilbao Eso es, a la mía en Galicia A mi mujer, que está en casa, Patricia, con sus papás A todos, a todos saludamos A brindar, ahora mismo, con su permiso A ver si lo puedo abrir yo, ¿está bien? A ver, con la capa, con la capa, que vale a todo la capa No puedo abrirla Un taponazo cualquiera Ahí está Una copita por aquí Me van a permitir, me van a permitir un calento Llevo 20 años estando con ustedes Un beso muy fuerte a mi hijo, a les hijo Te echo mucho de menos Y a Natalia, a mi hija y a todos Déjame tu capa Bueno, ¿qué quieres, la capa? La capa, me muero de frío Dame tu capa Esta mujer Estoy morada A ver, la capa, coge la capa Te la voy a poner de forma torera Una larga cambiada La larga cambiada Larga Cambiada La larga cambiada Vamos allá, hola a él Vamos a España Hombre, oh, la capa Si lo hago bien, me dejas la capa Vale, te dejo la capa Además hace frío El ambientazo que hay en la Puerta del Sol Hay un señor con muy pocos vestidos Vamos, se ha atrevido a quitarse la ropa Con el frío que hace, Dios mío Fantástico Hablamos un momento de... Ahí estaba, ahí estaba Ahí estaba, qué frío Bueno, no puedo, con las piernas, del frío Del tembleque, no puedo El año de la exposición de Sevilla a la Expo Con el famoso curro El año de los Juegos Olímpicos de Barcelona Con el éxito de los medallistas españoles El éxito de Madrid como capital cultural de Europa Europa sin fronteras Dentro de nada va a comenzar Europa sin fronteras ¿Qué quiere decir? Que ustedes y nosotros, a partir de aquí De este kilómetro cero Que está cada vez con más bullicio Y con más calor Podemos viajar libremente Sin fronteras por toda Europa Bueno, a mí me van a permitir Que en este momento tan emotivo No tengo más remedio Que mandar un beso muy fuerte A un compañero muy querido El año pasado se tomó las uvas Aquí con nosotros, aquí arriba Y este año estoy segura Que se las ha tomado Un poquito más arriba Con nosotros Joaquín Prat, te queremos Gracias maestro Por cuidarnos una vez más El euro Vamos a entrar en el año del euro No hay problema Hoy han estado todos los ministros de economía De toda Europa Ya han hecho el cambio De todas maneras nosotros tenemos que tranquilizarnos Porque tenemos hasta el 2002 Para hacernos a la idea 866 y pico por euro A mí ya es día mayor Que es el cumpleaños de su majestad El rey Juan Carlos Cumple 60 años Pero lo lleva de maravilla 60 años no se cumplen todos los días También hay que ver Bueno, a su hijo Que son 30 en la mitad Ay, nuestro príncipe Que se nos va a castrar Va a ser un año importante Ay, qué bonito Por favor, señor Que se me suelte y piqueteo Sí, así Efectivamente Y después vienen Los cuatro cuartos Con el rabito de la ovejita Y luego ya por último En cuanto suenen las doce campañadas Ya con la oveja y todo Son doce Entonces son doce Esto es una mariconada Porque como Después de la velita Realmente La velita Dice, pero ¿cómo te voy a traer té? Si todavía no suena la campanada Y son las doce Pero ¿ustedes que sean las té? Esto Pero Pero Déjame que lo haga Pero, pero Pero Si ustedes escuchan Escuchan ello Esto Oye Pues es que tienen un reloj de jugo Claro Métan al pájaro dentro Para que se constipe No, no A los pájaros de jugo No les gustan las uvas Así que para mayor confusión Vamos a escuchar las uvas La mejor uva ¿Sabes dónde están las mejores uvas? ¡Aló! En Galatayú Uvas a Galatayú Hoy estamos aquí para despedirte Están las chicas Vino Pablo Tu ex Y tus otros ex El monitor de buceo El cuerpo de bomberos Del que eras musa El del bigote Que no me acuerdo del nombre Tus vecinas Todos Y te vamos a despedir Tal y como dijiste ¡Viva los viernes! Ahí se va Sin pintar ni nada Barcelocrin Que siga el momento Una sonrisa Un quizás Mil excusas Para escaparte a Benidorm Comunidad Valenciana Te doy todo Un deseo para el futuro Por seguir muchos años aquí trabajando Y cuanto más mejor Fuerzas para trabajar y luchar Y que hay que seguir Me considero una mujer con suerte De tener la familia que tengo A veces nos faltan algunas cosas Cuando tendré el trabajo Y le daré a mi familia Ese día tuyo Y ese mañana Y si es posible Ese pasado mañana Estén llenos de sentido Y al final Que es lo importante Poder sentirte querido Sigo teniendo ilusión Para aprender Con 86 años que tengo 86 sí No me he puesto más En 2010 Seguiremos trabajando Para que las personas Que más lo necesitan Tengan su oportunidad Gracias a nuestros clientes Por hacer lo posible La obra social La Caixa Te desea un feliz 2010 Un detalle Una foto Unos días mágicos En Valencia, Terra y Mar Comunidad Valenciana Te doy todo Jaume Serra El cava más vendido Por su excelente calidad y precio Cava Jaume Serra Un brindis por lo bien hecho El verano es un periodo de plenitud Y es cuando los osos marinos Empiezan a reproducirse El ataque del gran tiburón blanco No dura más de un segundo Si ralentizamos la imagen 40 veces Podremos comprobar la técnica Y la inmensa fuerza De este colosal predador Viajé Pregunté Busqué Busqué Investigué Indagé por todo el mundo Cómo es posible Que me caiga bien Un banco Y es algo inexplicable El banco más recomendado Por sus clientes Y en iDirect Un gran banco que hace fresh banking Una niña apagada ¿Pero qué tenemos aquí? Una niña que no tiene TNT Un padre sin descodificador Bueno, ¿habéis adaptado la antena? Sí, sí, la antena, sí Entonces lo que os falta es el descodificador Ya encontraremos uno Un deseo que se cumple Recuerda que para seguir disfrutando de Televisión Española Solo tienes que tener adaptada la antena y un descodificador En Televisión Española tienes todos los beneficios de calidad de imagen y sonido De la televisión digital terrestre Con la mayor oferta de canales Estas fiestas Disfruta de Televisión Española en la TDT ¿Qué responsabilidad más grande lo de dar la jugo a Antonia? ¿Tú no las irás a dar esta niña? No, yo este año no Y menos con los pelos que traes Que llevas unos pelos que parecen que te hayan peinado al lugar de una vez pa' Y tú eres la peluquera de la serie, ¿no? Sí, sí, soy la peluquera, sí ¡Uy! ¿Cómo yo? Porque a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la peluquería Me gustan los rulos, me gusta el alaca, me gusta el secador, me gustan los chismes Por cierto, niña, ¿te da cuenta que piernas tienen todos los futbolistas del Madrid? Sobre todo Messi Venga, a ver si terminamos Peluquería, maquillaje Espérate un momentito Que le voy a quitar unos brillos al artista Ay, con la prisa Pues lo que te decía, pues yo no soy maquilladora ni soy nada Yo soy la que limpia Que hago todos los días, todos los días A unos mandadillos Y la estoy haciendo una suplencia a la muchacha No puedo venir, voy a tener niña mala Y digo yo, pues como yo estoy sola, a mí no me importa Claro, bueno, pues yo ya estoy bien, ¿eh? Muchísimas gracias Tú que vas a estar bien, Antonia Que te brilla la punta de la nariz más que en la frente del ristro me gire ¿Cómo que lo quieras? Déjame que te quite las cosas Uy, espérate que te voy a perfilar los labios Bueno, mira... Mira el peine de... Hazte quietecita, que tú no estás lista todavía, Antonia Espérate que te voy a poner bien Marcos, por favor Que no, que mira niña Que tú lo que tienes ahora Que tú lo que tienes son muchas ojeras Que lo que tenemos las peluqueras ¿Pero cómo que tenemos ojeras? Que las peluqueras tenemos muchas formas de golfar De que nos gusta mucho la noche Y nos vamos por la noche las peluqueras Y estamos con él conmigo y con todo Y tenemos ojeras Bueno, mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Que es que me estás sacando ya Vamos a ver que yo no soy Pili ni soy peluquera Soy actriz, soy Lluvia Rojo Dejo de peluquera en la serie, cuéntame, ¿vale? Pero que tú estás muy chalada Y que yo me bajo a grabar Que estoy harta ya ¡Uy! ¡Uy! Espérate, quédate, que te vaya Que te quiero hacer una cosilla Que me has decepcionado Pues te voy a decir yo algo ¿Te he decepcionado? Sí, te he decepcionado completamente Yo en mi casa Los armarios los usamos para guardar la ropa No para salir de ellos Porque yo en realidad Ni soy maquilladora, ni soy nada Yo en realidad soy Juan Muñoz ¿Dónde vas, Juan? El rubio de cursir, ¿no? Digo un besito Es que tenía nostalgia de la tele No sabía por dónde meterme Bueno, pues bienvenido Muchas gracias Y ahora Preparaos para las uvas Y aquí seguimos Con la misma alegría Justo en el momento En que la última hoja del calendario La de diciembre Tiembla antes de caer Unos instantes antes de la emisión De los últimos spots publicitarios De la televisión pública En los últimos momentos De ese año 2009 Que tantas cosas nos ha dejado ¡Viva el 2010! ¡Viva el 2010! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Muy buenas noches a todos Muy buenas noches Un año más a todos los espectadores De Televisión Española Estamos retransmitiendo en directo Desde la Puerta del Sol Para celebrar el cambio de año 2009-2010 Un año en el que esperamos Que sucedan muchas cosas buenas Pero sobre todo Un año muy especial Quizás sea el año más frío Que estamos viviendo En esta Puerta del Sol Pero desde luego Estamos muy ilusionados Bienvenidos a todos Y como no Tengo que dar paso a mi partener Que es un compañero Que es fantástico Gran actor, bailarín Compañero donde los haya Y además Ha tenido un año Insuperable Manuel Bandera Buenas noches ¿Cómo estás? Muy buenas noches Estoy encantado De compartir este momento contigo Estoy muy ilusionado Con esta noche Tan maravillosa Quiero agradecer A Televisión Española Que me haya dado esta oportunidad Y agradecer A todos ustedes Que sigan confiando Que sigan siendo fieles A la 1 de Televisión Española Y hayan elegido esta cadena Para despedir el 2009 Y recibir al 2010 Malagueño saleroso Me tengo que poner un abrigo Porque ¿Sabes cuántos grados hace? Sí Esto no se le hace a un malagueño ¡Cuántos graditos que hace aquí! Pero lo vamos a pasar muy bien Vamos a llenarnos del calor Del público que está en la plaza Pero un año insuperable para ti Porque has triunfado con Chicago Has triunfado con Amal El tiempo revuerto Has ganado el concurso de baile Junto a mí Que compartimos tantas galas Y tantas cosas Y yo sé que la gente de Chicago Que está ahora mismo en el teatro Te está viendo Os mandamos un saludo muy grande A todos nosotros también Sí, un saludo muy grande A toda la compañía de Chicago Y a todo el público Que está hoy en el Teatro Coliseum de Madrid Muchísimas gracias Por elegirnos Para comerse las uvas con nosotros Va a ser una noche inolvidable Seguro Pero vamos a ver Cómo está el ambiente de la plaza En esa Puerta del Sol En este kilómetro cero de Madrid Vamos a verlo Ahí está Vamos a verlo Cada año esta plaza se supera Increíble Increíble La San Silvestre Vallecana ¿Cómo te has atrevido a correr la San Silvestre? Pues porque me hacía mucha ilusión Había más de 20.000 corredores Muchísimas mujeres también Hacía un frío que pelaba Pero ha merecido la pena Bueno, sí te has ido preparando Para este momento Tan frío que tenemos aquí Todos los que estáis en casa Sabéis que esta noche Nosotros en Televisión Española Os recordamos muy claramente Los pasos a seguir Para que entréis con buen pie Así que si no os parece mal Lo que vamos a hacer Es recordar junto a nuestro realizador Cuáles son los pasos Que vamos a seguir Paso a paso Para que entremos En el 2010 Bien y correctamente Porque además nuestro realizador Creo que nos lo va enseñando Mostrando con imágenes ¿No? Siempre solemos intentar Hacer un ensayo Y a todos los que estáis en casa También Vamos a enseñaroslo ¿Estamos preparados para enseñarlo? ¿Sí? Vamos a ver Pues os lo explico rápidamente Primero veréis esta imagen Que es el carillón ¿Vale? El carillón bajará Y ahora un sonido muy muy peculiar Que es el Din, 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 din ¿Vale? Exacto Ahora está quieto Porque estas son imágenes en directo Ajá Después nuestro realizador Junto con nuestros operadores de cámaras Avanzarán con un zoom Durante los cuartos Que duran 20 minutos Hacia ese reloj Del edificio De la Puerta del Sol Que es el antiguo edificio de Correos 20 segundos de cuartos Exacto ¿Vale? Hay que recordar también Que cuando el plano ya esté en el reloj Este plano que tenemos ahora Es cuando van a comenzar las campanadas Hay que recordar Que entre campanada y campanada Hay 3 segundos O sea, tiempo suficiente Para que la gente se pueda tomar Tranquilamente cada uva Sin atragantarse No se me atragantéis nadie, por favor Nosotros intentamos estar en silencio En ese momento de las campanadas Para que todos los escuchéis Pero si alguien no escuchara Exacto Hay que recordar también Que para las personas Que tengan algún problema de audición O para cualquier persona Porque por ejemplo Mi madre, yo sé Ella no tiene problema de audición Pero con el follón Que se leía en casa Ella no oye muy bien Bueno, van a haber unas figuritas Muy simpáticas Debajo, aquí debajo Donde nuestro realizador Ahí las tiene Y la gente puede ir siguiendo Cada figurita que representa Eso, van comiendo la Primero una, luego otra Primero una, luego otra Y así Los que no escuchéis con el ruido Podréis comer las uvas Como es debido Es un momento muy importante Os lo decimos seguro Que no va a fallar Nada va a fallar Este año 2010 Empezar con el pie derecho Todas las cosas que se dicen Vestirse de rojo Yo he aprovechado para vestirme de rojo Estoy pasando mucho frío Sí, yo también tengo algo rojo Me gusta, me gusta Es un vestido fantástico Que estás divina Ay, sí, Lorenzo Caprile Que me ha hecho el traje Claro, como estás en forma Corriendo la San Silvestre Ay, pero ha estado muy bien Muy bien Yo también tengo algo rojo A ver, ¿sí? Bueno, no, no, no me lo enseñes Pero ya te lo puedes imaginar Malagueño no me lo enseñes Ya te lo puedes imaginar Luego ya Bueno, pues las cosas Las cosas van bien Yo creo que lo tenéis claro Acordaros, carillón Cuartos Y después el plano final El de las campanadas Y para los que no estéis También seguid también los comecocos Exacto Comeros las uvitas Que eso es muy fácil También hay que decir Que este año es muy especial Porque se acabó la publicidad En Televisión Española Ajá No va a haber más publicidad Porque vosotros así lo habéis pedido Porque así lo quieren Yo creo que eso también está muy bien ¿Eh? Así que... ¿Sí? Sí, sí No, este año Yo tenía entendido eso Que ya no va a haber más publicidad En Televisión Española No va a haber publicidad Sí, vamos a hacer Una especie de despedida Que luego veréis Unos últimos recordatorios Una especie de publicidad Pero lo que es la publicidad en sí Ya no va a haber Mira cuánta gente hay en la plaza Manuel Mira qué barbaridad Gente que aprovecha para venir de fuera De otros países Que aprovecha para venir de provincias Que le apetece venir a Madrid Ver algún espectáculo Ver la Puerta del Sol desde cerca Incluso mi sobrino José Manuel También está aquí en esa plaza Que ha venido de Málaga Muchísima gente joven Con su chica Cada vez las medidas de seguridad Se suelen poner muy, muy, muy fuertes Y este año además La Plaza del Sol de Madrid Por fin está sin obras Madre mía Cuántos años con obras En la Puerta del Sol Sí, varios, varios años Y ya está Ya la Puerta del Sol Está sin obras Está preciosa Madrid Está preciosa Iluminada Está maravillosa la plaza Y también nos vamos a recordar Que después va a haber Una sorpresita Porque España este año Juega un papel muy importante Pero ya lo que diremos más adelante Mirad la plaza Miradla bien Que hay mucha gente Quizás reconozcáis a alguien Que conocéis Mirad bien Sí, sí, vamos a mirar ¿Qué viene ahora? Estoy, qué frío, qué emoción Año 2010 ¿Vas a pedir muchas cosas, Manuel? Sí, yo voy a pedir Básicamente voy a pedir salud Lo que pido siempre Sí, sí Porque yo sé que este año Ha habido poco trabajo Que todos deseamos Que el año que viene Haya mucho más trabajo Sobre todo para la gente Que está en el paro Que ha sufrido ese problema Pero yo pido salud Porque teniendo salud Yo creo que lo demás Lo salud se va a todas partes Se puede conseguir Yo creo que sí ¿Sabes cuánta gente Nos estará viendo ahora A través del canal internacional Gente que está de vacaciones En Latinoamérica Gente quizá que por cambio de horario No le toque Pero se va a comer las uvas Yo tengo amigos Que me han llamado de Estambul Que van a ver La televisión española internacional De Estambul ¿Cuánta gente en otros países? En otras ciudades Gente que está trabajando hoy Fuerzas del orden público Gente que está trabajando En hospitales Bomberos Como tú bien has dicho Los compañeros actores Exacto Todo el mundo que se dedica Al mundo del teatro Que hay mucha gente Trabajando un día como hoy Una noche como hoy Y de seguridad De protección civil Toda esa gente Hay que recordar Que aunque se vayan turnando Hacen que esta noche Sea un poquito más segura O más divertida O más entretenida Depende de cada caso Sí, sí, sí Manuel Que son tus primeras uvas aquí Sí, sí Pero yo estoy La verdad es que estoy Bastante tranquilo Por estar a tu lado De verdad Porque tú tienes Mucha experiencia ya con esto Bueno, experiencia no sé Pero es un orgullo Estar aquí Con todos vosotros Con los espectadores De televisión española ¿Os podéis creer que no puedo ni hablar? Que tengo la boca del frío Que hace cuatro grados Me han dicho los compañeros Cuatro grados Espectadores que nos veis A través del Canal Internacional De la página web Porque ahora también se ve Por TDT Canal Internacional Por la 2 Y vamos Vamos, Anne Vamos, Anne A los Cinco minutillos A los últimos recordatorios Publicitarios Del año de televisión española Vamos con ellos Queremos dibujar una línea Que nos acerque más a ti Una línea continua de programas De series y películas sin cortes Una línea continua de información De contenidos para todos La mejor televisión En línea contigo Entre todos Estamos dibujando la televisión Del futuro Bienvenidos a la nueva Televisión española Televisión española ¡Gracias! 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 Bienvenidos a la nueva televisión española. Más contenidos, más calidad, más cerca de ti y ahora sin publicidad. Con más tiempo para la información, para la actualidad y el entretenimiento, para el gran espectáculo del deporte, tus películas y series favoritas ahora sin cortes y con nuevos espacios para seguir disfrutando de la cadena líder. Además nuestro mejor cine y el protagonismo de la participación ciudadana en la 2. Clan, el canal favorito de los niños y de sus padres. La información a tu servicio en 24 horas. El único canal español dedicado al deporte. Y las últimas tendencias, el arte y la creación en culturales. A la vanguardia de la tecnología. Llevando lo mejor de España a todo el mundo. Así es el grupo líder de televisión. Así es la nueva televisión española. Bienvenidos. A pocos minutos de dar las 12 de la noche y entrar en el año 2010. Ese recordatorio para que sepáis que aunque sigamos sin publicidad, haremos televisión de calidad. Es nuestro compromiso en esta televisión pública. Y estaremos a vuestro lado un año más este año 2010 que está a punto de comenzar. Ese carillón listo para que baje. Os recordamos que primero veremos esa imagen que después nuestro realizador junto con nuestros operadores de cámara harán ese zoom que anunciarán los cuartos y que finalmente tendremos un plano corto de las campanas. Este plano. Y ese plano de ese reloj recordará que son las campanadas. Ahí nos callaremos, queridos espectadores. Ahí estaremos en silencio porque vosotros tendréis que tener muy atento ese oído. Y si no, seguid el Come Cocos. Recuerden los tres segundos entre campanada y campanada y los muñequitos que salen por abajo para la gente que no oiga bien. Madre. Te deseo todo lo mejor este año 2010, Manuel. Todo lo mejor, Ani. Todo lo mejor. Y a vosotros que estáis en casa, poned el pie derecho adelante, pensad en cosas positivas. Este año 2010 tiene que ser redondo. Vosotros y nosotros creo que nos lo merecemos. Y que se cumplan todos los sueños de todo el mundo para este año. Qué emocionante. Os recordamos, carillón, cuartos y campanadas. Carillón, cuartos y campanadas con el reloj. 12 campanadas, 3 segundos por cada campanada. Tiempo ahora va a comerlo las uvas. Y después habrá una sorpresa. Una fantástica sorpresa porque es un año muy importante también para España dentro de la Comunidad Europea. Bueno. Mucho ánimo a todos. Qué nervios. Y aunque haga frío, es muy cálida para nosotros. Sí, sí, sí. Una noche maravillosa en la que hay que soñar y hay sitio para el optimismo. Todo lo mejor. Después de un año tan tremendo, este año va a ser mucho mejor. Hay que ser optimistas. Claro que sí, claro que sí. Vamos que ya se va acercando el momento. Se escucha el murmullo y el ruido de la gente que está en la calle. Y aquí está el carrillón. Los cuartos. Y allá van. Y la octava. Feliz año 2010. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todo el mundo. Feliz año nuevo. Feliz año 2010 a todos los espectadores de televisión española de aquí, desde la Puerta del Sol. Manuel. Muy feliz 2010 a ti, sobre todo, Ángel. Que todo lo bueno se acompañe. Ha sido un placer. Y que desde luego viséis con muy, muy buen pie. Ya os decíamos que teníamos una sorpresa reservada. Televisión española quiere compartir con vosotros y con todos los españoles un año muy especial. ¿Verdad, Manuel? Exacto. Un año en el que vamos a acoger la presidencia semestral de la Unión Europea. Un año muy importante para este país. Y lo vamos a celebrar, yo creo, viendo un gran espectáculo ahora después, un poco más tarde. Ya mismo ya, aquí en la Puerta del Sol está la gente esperando algo tan emocionante como celebrar esa presidencia de la Comunidad Europea que acoge España. Ahí está. Y ahora... Un año más, los españoles. Vamos a celebrar esa presidencia semestral de la Unión Europea. Vamos a sentir los más europeos, ¿cómo no? Y en este precioso antiguo edificio de correos estamos viendo las banderas que representan a los países que componen la Comunidad Europea. En este precioso espectáculo. Desde luego, Ane, resulta un... es un orgullo tener la oportunidad de trasladar nuestros valores de paz y de convivencia a todos nuestros amigos europeos. España va a ser un poquito más conocida, ¿por qué no? Y un poquito más europea. Bonito, ¿no, Manuel? Precioso. Ahí tenemos a Grecia, la cuna de nuestra cultura. Maravilloso juego de luces con el edificio de correos. Estos son edificios. Estos son de Rumanía. ¡Bulgaria! ¡Bulgaria! ¿Cómo no? Son monumentos, son edificios emblemáticos de las ciudades europeas. Es un homenaje a tantas y tantas ciudades europeas. Austria. Eslovenia. Ahí tenemos a Eslovenia. Letonia. Los países bálticos. ¿Qué tanto cambio han dado en esta última década? Ahí tenemos a Italia. Preciosa. Mucho italiano hoy en la Puerta del Sol, ¿eh? Sí, ya veo, ya veo. A Holanda y a Luxemburgo también están ahí. Y cómo no, los países nórdicos. Suecia, Finlandia, Dinamarca. Y ahora Anne vendrá a Alemania con uno de los momentos más cruciales de nuestra historia. Qué importante. Acabamos de celebrar el aniversario de la caída del muro de Berlín. ¿Cuántas cosas han cambiado? Ahí está. Una nueva Europa. Y los deseos de paz. La Puerta de Brandenburgo, maravillosa, fundidos ahí con la Puerta del Sol. Diferentes ciudades europeas, todas aquí, unidas en Madrid. El Arco del Triunfo, francés, maravilloso también, todo encajado ahí en el edificio. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Londres, el Reino Unido. ¡Londres! Ese puente que también simboliza la unión entre los países, ¿cómo no? ¡Y España! ¡Nuestro país, cómo no! ¡Maravilloso! ¡Y España! ¡Nuestro país, cómo no! ¡Maravilloso! 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 ¡Feliz año 2010! ¡Feliz año 2010! ¡Ahí está! Residencia de España en la Comunidad Europea y esos Juegos Artificiales que celebra con ilusión y con optimismo este nuevo año. Yo le quiero desear todo lo mejor a todo el mundo que nos ha visto, a la gente, todo lo mejor, que se cumplan todos sus sueños, que vivamos de verdad este 2010 con lo mejor para todo el mundo, para la Comunidad Europea. ¡Muy bien! ¡Manuel, pues, ¿sabes? ¡Guau! ¡Ana, pues, vamos! ¡Muy bien! ¡Ana, pues, vamos! ¡Ana, pues, vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ana, pues, vamos! ¡Bueno, Ane! Siempre lo decimos, siempre lo decimos que aquí casi no nos oímos. Es increíble, pero yo lo había disfrutado desde casa, pero estar aquí es realmente impresionante, es una experiencia que nunca olvidaré, te lo juro. Estaba diciendo que no solamente en Madrid se está viendo la celebración de esta Comunidad Europea, sino que hay muchas ciudades españolas que quieren recordar este inicio de la presidencia de España como presidencia de la Comunidad Europea. Y en la que se ha visto este mismo festáculo lo han visto en otras ciudades españolas. Y además hay ciudades preciosas de toda España. Ahí estamos viendo la Torre Arca de Barcelona, por ejemplo. Fijón, Segovia, Vigo, León, las vamos a ir viendo poquito a poco, porque han sido ciudades que también se han queñido de azul, que es el color, como sabéis, de la Comunidad Europea. La Puerta de Alcalá, como no. León, Instituto Santa Irene, muchísimas, muchísimas puertas, edificios emblemáticos, León. Yo creo que merecía la pena que España simultáneamente viviera esto, no solamente aquí, porque muchas veces se ve en casa solamente Madrid, pero por supuesto hay unas ciudades preciosas en España que quieren demostrar a toda Europa que quieren acogerla y ser presidencia. Bueno, nos tenemos que despedir, Manuel. Bueno, que pronto se ha pasado esto, ¿vale? Sí, ya está, ya está, ya está. Qué ilusión me ha hecho estar aquí contigo, de verdad, y estar en la primera. Bueno, pues el año que viene más, aquí estaremos. Feliz 2010. Feliz 2010 a todo el mundo, a mi familia de Málaga, un beso muy fuerte a todo el mundo. Os dejamos con más espectáculo en Televisión Española, hasta siempre. Que seáis felices, muchas gracias. Gracias. Nos has elegido como la mejor televisión del año. Gracias, gracias, gracias. Nos has hecho líderes de audiencia. Gracias, gracias. ¿Qué más podríamos decir? ¡Muchas gracias! Gracias por elegirnos. ¡Guau! Televisión Española, líderes del año.